¡Suscríbete al canal! Dentro de mi pecho llevo, dentro de mi pecho llevo un tren de amargo dolor, un tren de amargo dolor Causado por tu desprecio, causado por tu desprecio cuando te ofrecí mi amor, cuando te ofrecí mi amor Por causa de mi pobreza, por causa de mi pobreza, tú me has negado tu amor, tú me has negado tu amor Si mi pobreza es ofensa, si mi pobreza es ofensa, perdóname por favor, perdóname por favor Y nos vamos a la casa de unos flores de Virginia Bachuca, para que lo bailen, va a entregar a las flores Bachuca Pa' querer o ser amado, pa' querer o ser amado La pobreza no es delito, la pobreza no es delito Que eso muy bien lo sabe, que eso muy bien lo sabe, ese es tu corazoncito, ese es tu corazoncito No te ofrezco riqueza, pero si felicidad, porque el amor es sincero y la plata es bandida No te ofrezco riqueza, pero si felicidad, porque el amor es sincero y la plata es bandida No te ofrezco riqueza, pero si felicidad, porque el amor es sincero y la plata es bandida No te ofrezco riqueza, pero si felicidad, pero si felicidad, porque el amor es sincero y la plata es bandida Para Chocho Cabanillas, con otros flores Y a gozar de los cantabales, a la Dino Velázquez Gózalo, gózalo, gózalo Música 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 Música